Hicimos la compra y ya nos llegó la notificación de que se habían agregado algunos puntos ahí a la cuenta y ellos nos fueron guiando. La verdad fue muy satisfactorio recibir eso. Me parece algo que nos sirve mucho como productores porque gracias a ello recuperamos algo de lo que es invertido.